Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, aquí salí Chorrito comentando y hoy os traigo el segundo episodio de Pokémon edición blanco para la Nintendo DS y bueno, quería comentaros así, o sea, sobre el primer episodio, la verdad es que visitas ha tenido más de las que esperaba es una serie que tiene mucha controversia porque, bueno, hay a gente que sí que le gusta, no sé qué, los recuerdos, todo eso, pues le gusta y hay otra gente que le da dislike, que eso es lo que me parece mal porque puede ser que no te guste yo no te digo que te tenga que gustar o que lo veas, pero no tienes por qué darle dislike porque a mí me lleva un trabajo hacerlo, me lleva un trabajo tenerme que buscar todo el emulador tenerme que buscar todo el trabajo para hacer estos capítulos y yo espero que esa gente entienda que si yo no obligo a nadie a ver el vídeo no tiene por qué pasar eso, o sea, no es que me moleste en el sentido de que me vaya a pasar nada por el dislike pero que, digo, jolín, un poquito de, no sé, o sea, yo por lo menos cuando, a no ser que una, yo solo, por ejemplo yo digo lo mismo siempre, yo solo, y os acordáis, ¿no? que estábamos aquí, que habíamos visto al líder de la banda esta rara bueno, como se iba diciendo, yo me parece que lo de Youtube de dar dislike a un vídeo yo en mi opinión se tendría que producir solo cuando un vídeo está mal hecho o sea, de esto que está mal grabado o cosas de esas yo lo entiendo pero si no, yo entiendo que no gusten las cosas y no, no creo que pase nada bueno, como veis tengo al Tepic al nivel 9 que en el episodio pasado lo tenía al 8 y al Patrat en el nivel 4 y el único problema que ha pasado es que yo me colé y borré el archivo del primer de, o sea, después de grabarlo borré, o sea, no me acordé de grabar la partida entonces lo he vuelto a hacer y pues porque me costaba un poco más encontrar los mismos Pokémon y eso al final ha acabado siendo casi lo mismo pero me ha fallado un nivel y ya está, o sea, no he cambiado nada más he hecho todo lo mismo y ya está vale bueno, pues vamos a ver ¿quieres que te toque la...? bueno, a ver mmm, clara si, venga ¿pero qué me has dado? por lo menos esta toca la otra no estaba tocando, eh vaya, vaya, una mierda pinchan un palo que no me hacen ni gas, tío bueno, vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver este señor mayor vale entré en todas estas casas ya y no decían nada o sea, entré yo después para acortar los tiempos no dicen nada, nada, nada absolutamente nadie y hay que ir por esta ruta, supongo a ver este es un acceso siempre que quieras puedes consultar panel electrónico mola jardín fértil que cautivará tu corazón ay, es que bonito todo ay pues yo lo he estado mirando pues venga vamos a mirarlo todavía más para que se ponga más con este, neta ala a ver buah creí que me iba a dar algo por mirarlo o no sé vaya sosa vale esto ya empieza a ser el video emisor eh vale venga vale mmm como no sé que me ha dicho me ha hecho por ahí espero que estés haciendo buenas migas con Tepic y con Pokémon y que estés disfrutando del viaje uy, tengo cosas que hacer así que voy a colgar de acuerdo que yo tengo ah, que chucho amigo venga bien las zapatillas por fin por fin si mantén pulsado el botón B vale eh con los emuladores estos podéis asignar el botón a a al teclado o sea yo estoy jugando en teclado de ordenador evidentemente y tengo los controles asignados a como como quiero yo esto sea algo de fuerza ¿no? sí ay, que te crees que no voy a luchar contigo ay, espera que me pico un ojo por eso estoy parado vale a que tú no eres a que tú no eres de luchar o algo oh, vayan a miedo vale una poción bueno, como se está contando por ejemplo yo tengo asignado la A al espacio a la barra espaciadora vamos que quiero que me salga por aquí un Pokémon a ver qué hay y las demás o sea el movimiento A W A S D lo de siempre y el otro Z, X y C tengo asignado vamos a luchar a ver que tengo que subir de niveles siempre hay que subir de niveles así en los primeros episodios que es muy fácil hasta el nivel normalmente estos Pokémon yo por lo menos de la experiencia que tengo de jugar con estos tipos que evolucionan hacia el nivel 16 17 así venga va que este va a ser un entrenador bien mi primer combate Pokémon así estos raros vale ay no me digas no lo sabía cuando dos entrenadores Pokémon cruzan sus miradas comienza el combate no me digas joven Jacobo cuanto más grande más bobo y te pones a luchar con un Batrap en serio venga va la KG es que es más duro que Ascuas hace algo más que Ascuas entonces no Mordisco menos mal que ha atacado segundo porque el Mordisco suele hacer retroceder bueno suele a ver tú Mordisquea ahora te voy a hacer unas Ascuas y vas a arder en el infierno majo ala ala a tu casa majo 86 puntos vamos casi subo un nivel entero al primero que fictinis 112 no tienes ni yenes casi chavalín tú quieres fiesta también te voy a enseñar una cosa quieres verlo así no me digas en serio en serio no me digas como jamás en mi videojuego de Pokémon no sabía lo de los desniveles vale bueno a ver vamos aquí a ver seguimos vale nada tontería me dicen todo no me di bien 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 otro combate adoro combatir con mis Pokémon es tan mono ah que solo tiene uno otra que solo tiene un juego yo tenía más para que me suban más PS chica malí un purrón vale esto me recuerda muchísimo a como un miauzas y topados vamos ahí a tope arañazo o sea que es más veloz que yo pero tengo yo más defensa y más ataque que yo venga va si me haces un crítico ya lo partes de ti hazme un crítico venga un crítico y se acaba ya el combate no querías hacer un crítico claro que no para que me haces un grullido si vas a morir igual hijo que tonto eres ala adiós 96 puntacos de experiencia como lo parte muy bien eso es lo que me gusta subirla así de nivel para poder a ver si en el segundo gimnasio ya puedo estar evolucionado en el primero o en el segundo gimnasio a ver pam 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 what a que le he dado vale ya ya he vuelto que es que no se le había dado un botón y he pausado la he pausado la emulación no se bueno madre mía ahí el los vecinos de obras ha sonado a que alguien se cae adiós pero ha sido una una barra vamos ahí a tope vamos perfecto 32 puntos de experiencia muchísimos eh bueno como lo parte pero porque solo hay los mismos que pesados jolín que gansinos que ya hemos pasado la primera ciudad si es que jolín me tenía que hacer un crítico algún día a este pokemon eh no se críticos ni aunque lo mate no se si dar una poción o ir pasando es que a lo mejor llegamos ahora a la ciudad que es esta que tenemos que ir y sería tontería desperdiciar una potion bueno no va a ser una tontería porque tenemos aquí al amigo este vale si no la voy a tirar vale perfecto vale espera tú quieres combatir si bien pipipipi pipipi lillipup jolín que pesados todos con los mismos pokemon eh Madre mía Joven Roldán Nombre histórico Español Espero sinceramente Vamos, no, juraría que no Me encantaría saber los nombres que tienen en Japón Porque no creo que sean los mismos que aquí Cenaguacho Unas ascuas Que no te van a venir mal Que te veo frío Te veo frío ¿Veis? Es que las ascuas no hacen nada en este juego Es una cosa increíble ¿Os habéis visto? Le tenía a menos de la mitad de la barra Madre mía, eh Voy a ver ahora sus stats Para que aluncie O sea, es que debe tener ataque como 10 o algo así Porque madre mía, le he quitado nada Joder Vamos, nivel 11, bien Aprendeme un ataque No, no aprendes ataque Una pena Vamos a ver sus stats Del ataque ascuas A ver ¿What? ¿What? Ahí 50, 100 40, 100 No ha sido No ha sido 40 Vamos, no me digas a mí que eso ha sido 40 Porque no ha sido 40 O sea, eso no ha sido 40 No le he quitado 40 PS Ni, o sea Un 40% del daño que yo tenga Vamos, vamos, vamos Vamos, que no, que no, que no A mí que no me tengo la escala Tengo 22 Un 40% serían 10 10, sí Increíble A ver, ¿qué hay por aquí? Cago en ti Ya verás Otro Lillipop De estos Madre mía Qué pesados Están Y Vamos, un crítico Un crítico Y nos quitamos el combate encima No No le dio la gana Come on Ascuas Ya la ha muerto Dame otros 30 40 No, 20 solo 20 solo Madre mía Mierda ¿Qué hay por aquí? A ver ¿Por aquí hay algo? No, no hay nada ¡Bien! Dos Pokeball Una poción Y una Pokeball ¡Yuhuu! Vale Por aquí no hay nada Nada, 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 nada Nada, nada, nada Pues qué fácil es estas dos Pokeballs Sinceramente Con la MO corte Podré cortar este arbol Vamos allá Oye, Sergio Vamos ahí A top de power Venga, vamos a echar un combate Verás como el Pokémon que he capturado Se ha hecho mucho más fuerte Así que venga, empecemos Ahora lo tiene al nivel 525 No te digo Creo que lo tendrá Al 8 o al 9 Supongo Sí Al Libby Pup Qué gente más pisada De verdad Con los Libby Pups Parece que no cagan con ellos Yo sé Venga va ¿A qué me vas a hacer un crítico, eh? ¿O no? Pues no Ya os digo yo Que estos me hacen críticos, eh Ahora cuando él Cuando le mate Voy a cambiar yo a mi Pokémon Porque si no Me va a fundir los Pokémon Con el siguiente Que tendrá más nivel Y esas cosas Sí Va a ser que sí Por el simple hecho De que Cuando estemos ahí Con el cambio Le voy a dar una poción Simplemente Ahora No te rato Es más Por detrás Que por delante Amiga La que te vas a llevar Es la del pulpo Ahora Entonces ni le doy Es que ni le doy O sea, es que no me vas a hacer nada Es que ni le doy Ni le doy poción Es que no me vas a hacer nada Te voy a quitar ahora Un poquito Con el Con el Con el placaje Y ahora lo vas a flipar Chaval Te vas a llevar Unas jascuas Que vas a flipar en colores Te dejo ahí ya Blandito Me hace un malicioso Que tonto eres Si estaba ya Si estoy ya muerto A lo que me hagas ¿Para qué me va a bajar la defensa Chico? Y ahí me ha dado A un crítico Te voy a hacer un malicioso Porque no quiero matarle Con el patrón Quiero matarle con el otro Joder Rá Ala Pues te Te hago ahí Malicioso Guarra Que has usado una poción Venga Duelo de maliciosos Pero para qué me bajas la defensa Si me puedes matar De un golpe Chica Que tonta eres Voy a hacer otro malicioso Vamos Por fin Ya Mátamelo ya Vale Ya te vas a llevar Ascuas Como me lo mate La hemos cagado Como me mate al Tepic La hemos cagado Y lo sabéis Ala Venga De una De un golpe Ala Fuera A otra cosa 40 puntos Solo me han dado Más otro Caramos 700 Vale Venga ma Seguimos Venga Ala A tu casa Chica Que no tenías nada Para hacer contra mi Vamos Lo primerito Madre mía Que cosa más rara de casa Bueno Como normalmente Lo que te encuentras En estas casas Es siempre Pociones Si es que hay algo Pues casi que voy a ir pasando De registrarlas Venga Ala Como siempre Trac Tan Tap Tan Música De siempre Ahí Tiene un ritmazo La música De este juego Es una cosa Escuela de entrenadores Conoce Siempre En todos los juegos Hay una escuela De entrenadores Vale Por aquí hay casas Edificios Vamos a pasar A la escuela De entrenadores Esa Y si le doy a la B Voy a correr Más soy tonto No le está patando El líder del gimnasio Pues ahora no está Pero supongo que estará En la escuela de entrenadores Si lo que quieres es retarle Podrías ir a buscarle A ver aquí Me aburres Me aburres Vale A ver ¿Quién es este señor? Me paso de ti Eh Tiene pinta de ser El de arriba a la izquierda O el de arriba del todo A la derecha ¿Es este? No Pues entonces Es el de arriba El que está en la pizarra No digas Primera pregunta ¿Cuál de los siguientes objetos Pokémon cura al veneno? No Antítota Evidentemente El objeto que cura La pasión ¿Qué me dices del objeto Que despiertas Los Pokémon dormidos? Despertar Cura total ¡Hala! Por responder Dos preguntas Toma Pa' casa A ver Tú Líder de Che 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 Creí que iba a ser Este líder del gimnasio Digo ¿Qué? 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 Que bruto pedao Entrenador Cheren Madre mía que no 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 es horrible Nooooooo Que el pokemon tipo agua me va a matar Madre mía Me va a hacer una pistola agua y me va a fundir los plomos Chaval Como me va a poner Ehm Nooo me va a fundir los plomo Madre mía madre madre Ah voy Oja se la hago moción Le hago unas ascuas A ver que le hacen Se le quitan un PSO2 What? Ahí va Y eso? Como moba na? Vaya aranja Pi di di Pi di di Pi di di Pi di 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 Pi di di Pi di di Pi di Pi di Perfecto Ala Venga Pues como que no voy a cambiar de pokemon evidentemente Que no! Que le he dado que no! No Urloan Todos 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 tienen lo mismo Que pesado con los objetos Los objetos Los objetos Y los pokemon Los objetos Bruñido para bajarme el ataque Pues vas a morir igual chico Pam 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 Mira no lo ha hecho mal No lo ha hecho mal No lo ha hecho mal Ayuda Me va a matar Ostras que cabron Como he Hala pedazo de ataque chaval Voy a morir Ostras dos peces Madre 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 Que casi me mata Que cabron Hala no sabia que había un ataque que se llamase ayuda y que hacia eso Madre mía Que asqueroso tío Osea que ayuda te pone el ataque que tu quieras de tu equipo o algo así supongo Madre mía Vaya saranja Perfecto perfecto que eso recuperaba vida Ves? Si Puede llevar pero no usar objetos que las forman Bueno la especie de... Bueno empecemos y nos vemos Yala eh Hala 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 Akueneka Y...donde coño estará el líder Aja aja a cambio de persona ya y voy a recuperar a mi pokemon Pin 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 Si Lo de siempre Vale 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 Perfecto Eeeh No 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 Toncha Toncha tchancha 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 Eri tchancha Que me comentas tu aqui? A ver Que tienes el pelo verde Vale Vale pero me da igual lo que me diga que yo quiero enfrentarme a ti Pesado Que muy pesado El solar de los sueños Conce Agua fresca Madre mía este va a ser el de agua y es el primero Pero no me jodis Ah! Que son tres líderes Maiz, Ceo y Millo Clara Hola ¿Viste mi? Si me cuñon es esto Ah queee Ah Clara No me no Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ¿En serio? ¿Y qué es esto, tío? Ah, vale, aquí hay una cosa de... Ah, vale, aquí hay una cosa de fuego, entonces... Agua Vale, 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 ya lo entiendo Qué gimnasio más raro, madre mía Y este voy a dar que luchar contra el verdad Podrás practicar los fundamentos del combate, me da igual Camarero Pedro Lilipe Ah, o sea, es que me parece, o sea Estamos hablando del agua y del fuego, no sé qué Ostras, nivel 11, qué dolor O sea, estamos hablando del agua y del fuego Me sacas un Pokémon de tipo normal ¿En serio? No sé, lo normal hubiese sido que... No sé, lo veo como más lógico Que me hubiese sacado de tipo algo, de tipo... Sí, tú usa placaje y todo lo que te dé la gana Que me da igual Vale, vamos, toque mal Eh, malicioso Qué pesado con el malicioso, por lo mejor me lo defensa Que no me asustas Que me he pisado, eh Ala, y al siguiente turno A la cama que te vas, majo Por hacer tanto malicioso y tanta leche Pero cómo me ha hecho eso Que me ha quitado 30 pesos ¿Qué dices, loco? Me ha quitado 20 y tantos Qué loco Hola, hola, hola Pero que me ha dejado temblando Vuelvo, vuelvo al centro Pokémon Madre mía Que casi me destroza de un toque ¿Qué dices, loco? Voy a intentar pasarme otro combate o algo así Porque es que el líder no creo O sea, voy a intentarlo, pero... Sí, venga, que descanse Pam, 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 pam Pin, pom, pam Vale Es que teniendo esto aquí gratis Como que no me apetece gastar mis pociones Lo comprendéis, ¿no? Contra el agua Lo más efectivo es la planta De toda la vida de Dios Porque la planta corta el agua ¡Claro que sí, bonico! Qué gimnasio más interactivo y más raro, ¿no? Yo soy tu segundo plato ¡Hala! Como seas de agua Te reviento la cabeza Porque me vas a meter Una leche Camarera Raquel Saca un patrón Y me sacará un lili pu ¿Cómo se llama? Lili pu Pues eso Y yo, como siempre Con los malditos placajes Porque ascuas Hace menos que el placaje Está pesado Me va a volver a meter Un golpe Que me va a dejar temblando Y como este niño No sé por qué No hace un crítico Vamos Jamás O sea, los otros sí Y yo no Madre Ah, bueno No me he hecho casi ¡Hala! ¡Adiós, majo! Pa' luego Y sube al nivel 13 Venga Perfecto 131 puntitos Ahí Rizo defensa ¡Claro! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que le quería dar! ¡Que no! ¿Qué voy a querer? Aprender rizo defensa No 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 quiero Quiero Que No aprender rizo defensa Vale Perfecto Es una mierda Es un ataque O sea No Seguir luchando O cambiar No Sigo luchando ¡Curluan! Un patrat Y un curluan ¿Cómo no? ¿Cómo nadie los tiene? Ayuda No ¿Me va a hacer otra vez Pistola agua? Bueno ¿Y eso qué es? Creo que ese es Que era mayor Cuanto más daño Te había hecho yo ¿No? O algo así ¿Qué ha dicho? ¿Qué hace loco? ¿Y ese ataque tan raro? Pero si es que ¿Para qué haces eso, idiota? Vaya anormal de la paradera O sea ¿Pero qué ha hecho? Si alguien por favor Entiende lo que ha hecho Sabe para qué sirve eso Que lo diga Porque es que me acabo De quedar flipando O sea Es una de What the fuck Y aquí lo de los tres Entrenadores a mí Me mosquea O sea Que solo haya uno Perdóname No Ah, bueno A ver ¿Ves? Es que tienen tres O sea Es que esto es la leche A ver Ya está de tanta charla Ya lo explico yo Dependiendo del Pokémon Que hayas elegido al principio Se decidirá Con más de nosotros Tres lucharás Venga Loco Venga Pero ¿Y este pedazo De cheto Que tienen ellos? ¿Qué me cuentas? O sea Da igual lo que yo me haya elegido Me voy a joder igual El primero Da igual Me van a jorobar igual O sea Es que me va a poner el culo fino Pero es que me va a preparar Es que como tenga un Pokémon Que sea de tipo agua puro Que tenga Algo más potente Que una pistola agua Es que de un toque Me mata al Torpiz O turchijo ¿Cómo se llama? Que no me acuerdo ¿Cómo se llama? Me acuerdo Coño Me voy a comprar una poción O algo Porque si no Mole mía Si es que me va a poner fino Si me llevo una O si me llevo veinte Me voy a llevar dos Vale Madre mía Si es que Si es que lo estoy viendo venir Que me voy a gastar el dinero De tonto No No quiero Madre mía Eso está más chetado Que la Type 95 En el Modern O sea Me parece un poco mal Porque de toda la vida Depende del Pokémon Que eligieses En algunos juegos Por ejemplo Yo me acuerdo Que en los típicos Era Misty la primera Entonces tenías O Brock Y si que tenías ventaja Contra Misty No la tenías O sea Pero no aquí Que voy a tener la desventaja Siempre Y encima contra una niña Que se llama Maiz O sea ¿Quién tiene de nombre Maiz? Sus padres No la querían Liliboot Vale Vale Empezamos normalito Vale 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 No pasa nada Y si es que solo tiene Un nivel menos que dos Es que Habitar ¿Qué ataques es ese? Esos son de los nuevos ataques De esta generación Raga El ataque del Lillipop Y el ataque especial Ha subido Vale Yo con tal de que no te suba La defensa No tío No Me va a hacer retroceder No Menos mal Venga No me haga retroceder No me haga retroceder Vale Nada Tócalo y mátalo Bien Ahora Me lo retiro Vale A lo mejor podemos hasta ganar ¿Eh? Podemos a ganar A ver A ver Si es que va a tener El otro al 15 Pampuro Madre mía Que miedo da eso Si es que ya solo No me gusta Voy a sacar a este Con este Le voy a hacer No le voy a hacer pupa Voy a recuperar A mi Pokémon Madre mía Este si que es más feo Por detrás ¿Qué cojones Es ese Pokémon Es horrible Es horrible Es que es muy feo Esta hora 50 No No tengo ni 50 60 PS O sea No te emociones Aquí ¿Eh? Tengo pie Para recuperar Pesas Vale Pistolita de agua No lo mates No lo mates Aguanta un toque ¡Aaah! Que me aguantas Tiene más de cuatro veces Más de nivel que él Lo que quiero es que me aguanten Un toque Para hacerlo un malicioso No tenía que haber sacado A este Bueno Da igual No sé Vale Bien Bien No Subido su ataque especial Ala Adiós Ya Adiós Todo el rato La defensa Y eso Que mi Pokémon No tiene más la defensa Aguanta un toque ¿Qué vas a aguantar Ni un toque Tío Es que eres malísimo Si es que me va a matar De un toque No sé ni para qué lo saco Si es que me va Me va a reventar Tío Bueno Por lo menos Ha usado la bubar Este Vamos Máble Plataje Madre mía El reventón ¡El reventón! ¡Ay! Que ha aguantado No, es que no, es que no me lo creo, tío Es que no me lo creo, es que no me lo creo ¿Qué, qué puta mierda es esto, tío? O sea, ¿en serio le he dejado con un PS? Venga ya, tío, venga ya Le he dejado con un PS Ojalá le hubiese puesto una valla aranja de estas, tío ¡Mierda! Va, y ella usa solo una poción Toma, tengo más PS, es que... ¡Joder! Le he vuelto a dar a parar la grabación ¡Aaah! A ver, perdón A parar la emulación, vale, ya está Venga, vamos Es que ya sé que llevo 33 minutos, pero... Es una buena... No, 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 no quiero que hagas esto No, basta, vale Me lo cargaré Vale, bien, has usado la bilba, eres tonto, chico, eres tonto Ah, no, ahora él me va a matar de un toque Haz un crítico, por favor Haz un crítico ¡No! ¡No! A dos PS ¡Sí! 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 ¡Le he ganado! ¡Sí! Toma ¡Jódete! ¡Jódete! Por ser de tipo agua Toma, toma Manca, manca, que eres muy manca ¡Sí! A dos PS Y pierdes ¡Toma! ¡Oh! ¡Sí! Toma Primera medalla Conseguida ¡Sí, señor! Y encima contra el tipo agua ¡Oh, yeah! Baby Perfecto Bueno, chicos Pues lo vamos a ir dejando por aquí Que ya sé que llevamos un ratito Y eso, a ver Medalla trío de manos de maíz Vale M3 Que no voy a usar avivar Es una medalla Lo podré vender Vale Vale Bueno, chicos Pues lo vamos a dejar aquí Como siempre os digo Like y favoritos Hasta el siguiente vídeo